Música Le voy a ver baquear, le voy a ver baquear con la planta Podemos atapokear los del camino de ustedes 3 Mira estan baqueando aqui, estan baqueando, pueden tirarme Anais hay un raid aca Aca, aca, aca Que esta haciendo? Si la agarra, si la agarra lo matamos Al Rai, al Rai Al Rai, al Rai Rai no tiene sonyos, no tiene flash, podemos hacer Baron despues de todo La Camila estaba muy low Yo sabia que 6 frio ahi, te lo juro Sabia que 6 frio ahi Si, la 6 frio Igual comemoslo lento, lento Lento, lento, lento Llegué, llegué, llegué Estamos con el TP Cuidado, aca Rakan se murio Dejalo, dejalo Quedo muy bokeado el Rakan Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo Igual la rompeo Estoy yendo, estoy yendo Hago clean up Tiene otro stopwatch Estar muy low, el Lucent se esta curando igual Yo me la doy, yo me la doy Flash en 5 Flash en 5, 4 A ver Tengo sonias, tengo sonias Arenate Buenisimo, la rompiste Bien 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 Sale Baron y back Baron y back Multearon Van a chasear Tapenme, tapenme Estoy bien creo Salgan, salgan, salgan Salgan, 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 salgan Sigan caiteando para afuera Ahí salen, ahí salen Voy aca A tu casa Te pego Te pego Te pego Te pego Te pego Te pego Ida Acá peleamos Se Peters Sele Sele Se граф Se Le Se Murio Dale Seше Currian Estoy bien, estoy bien Tranqui TJ Tore heute Torre, 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 torre. Están dos muertos. Podemos enviar. Ah, creo que es back nomás. Es un RL. Back. Yo creo que enviaron. Bueno, yo puedo tipear, yo puedo tipear. Yo puedo tipear, sí, te pego. Ya, yo te pego. Déjame vaciar un poco. Tenemos 30 segundos. ¿Tiene? RL, RL, RL. Bien, bien, ganamos, ganamos. Trash, Trash, Trash. Buena perros, buena, buena, buena. Buena, papus. Déjame la kill, déjame la kill. Let's go. Wait, the little, I have this. I'm ulting, I'm ulting. Akali, Akali, Akali. I will ult. I will ult. Yeah. We can kill them all, we can kill them all. Play slow, be careful. Okay, okay. I am going. We can go. Cancel back, cancel back. I am ulting, I am ulting. We kill them. We kill them all. Yeah, don't flash, don't flash. Don't flash, don't flash. We win here. We can go, we can go more. Nice. Look, I have Zinsaw here. Nice. We win, we win, we win. We win, we win. We win, we win. We win. Tengo flash R, eh. Quieren ir ahí? Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está. Acá, acá. La lisanra está T-P en 2R ahora, eh. Yo llego como en 5. Yo llego como en 5. Porque está muy low, eh. Levanté a los 2 acá. ¿Lo roube? Yo llego, yo llego, yo llego. Lisandra. Lisandra, Lisandra, Lisandra. Acá, acá. Ulté, ulté, ulté. Oh! No, 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 no. No, no, no. Me robé, me robelo, no. ¿Dónde tienes soña? Eh, sí Eh, trekk, trekk ¿Puedo tirarle top si va a three? ¡Ey! ¿hacen tiempo? ¿Hacen tiempo sin mí? Voy un phisho ¡Voy, voy, voy! Va llegando Cassins y Lizzy ¡Cacins! Va llegando Cassins y Lissandra ¿Va acá? ¡Ahí va, ahí va! ¡Cuidado, tienen todos! Tengo tres, tres Cuidado, chicos Lassie, ganadadadados Cacique, cacique, cacique Vamos, 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 eso, muy buena, muy buena Yo tiro acá, eh Buenísima, muy buena equipo, muy buena Hay que entrar, esta en Top Blasivir No se espongan los carries Hacia atrás, le pega a la Poppy Poppy, Poppy, Poppy Lissandra, Lissandra, Lissandra Me meto, me meto en el carry ¡Buena, gente! Jueguense, cuasco A Linky, a Linky ¡Juanice! 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 ¡Le pegué a la E! ¡Se mora! ¡Se mora! ¡Se mora! ¡Se mora! ¡Se mora! ¡Buena, perros! ¡Buena, perros! Estuvo free, la verdad ¡Linky! ¡Laisu! ¡Buena! ¡Naisa! ¡Bien, agente! baby... dn-d-d-d-d-d-dro abymichonf-d-d-d-d-d-d-d-do Gracias por ver el video.